Vamos a ver qué onda vamos a ir contra la Twister Fate igual No nos debería de complicar mucho Porque tampoco es un campeón que te pueda matar uno contra uno Pero si es muy opresivo en línea Es muy... te pokea bastante Tiene rango con las cartitas Así que nada, vamos a tener que tratar de que Twitter Fate no pueda rotar mucho Obviamente Ya sea manteniéndolo siempre presionado O matándolo en momentos justos Y así que, pues nada, vamos a tener que jugarle así nomás a Twitter Fate y vuelve No pasa nada Nos damos un básico cada uno Igual los básicos de Twitter Fate tampoco que valgan mucho Que digamos Amigo, estás contra mi wave, amigo No te das cuenta, boludo Que de verdad, amigo What the fuck ¿Qué? Mino entender qué acaba de pasar Pero bueno, lo matamos Eso es lo bueno Lo matamos, salimos bien en línea Todo piola, todo bien Eso no me tendría que haber dado, boludo Es que yo de verdad le digo, gente Yo no lo entiendo, boludo Yo no lo entiendo ¿Qué mierda está pasando acá, boludo? Esto flash No pasa nada El Twitter Fate tradea mal, amigo O sea, tradea cuando tiene todos los minions en contra O sea, tradea con todos los minions en contra Y yo no sé quién le enseña a tradear, boludo Uh, malay, perdí un minions Ya está trolleando el Twitter Fate Bueno, es que lo peor de todo es que es culpa de él No fue culpa del Cassie No fue culpa de nadie O sea, fue culpa del Twitter Fate, amigo Fue culpa del Twitter Fate y... Ah, y ya está trolleando Tratar de jugar safe Bueno, no safe Si no Tratar de jugar La partida Porque si no, bueno Pues nada, si no va a pasar eso O sea, bueno No va a pasar eso Sino que Va a venir el Cassie Que a dos por tres A querer quitarme un shutdown Y nada El Twitter Fate ya está a 0-3, amigo Es que ya murió de nivel 1, boludo A ver, se lo podemos gankear a la Caitlyn acá No, se me iba a escapar el culiao, eh No, se me iba a escapar el amigo ¡Jurila! Buah La Revivis, es que sí Ay, no me la conté Esa fue dos de vida, amigo Qué mala suerte Sé que está Cassiex Es que no me voy a acercar, obviamente Puta madre Justo me lo quitó Es que ya estamos forzando Muchas cosas, amigos, estamos forzando muchas cosas Las cuales son totalmente innecesarias, casi va 5-1 Y eso no me agrada mucho La verdad, ¿qué quiere que le diga? No, bien, lo maté, bien, bien, boludo Menos mal, lo tenía que matar Bueno, D10, ya perdieron a la ADC Bueno, ya perdieron a la ADC Yo creo que esto podría ser nuestro, tranquilamente Nada, lo hacemos nosotros, listo El Jory va a ser un problema muy grande, les digo El Jory va a ser un problema muy grande Porque es que ya tienen 2 heraldos los culeados Y el Jory va a empezar a tirar torres cada 2 por 3, amigos O sea, va a ser un problemón muy grande, amigos Dale, dale Bueno, bien, shutdown, let's go A ver si lo puedo, ¿qué era acá? Ah, se murió Vamos al dragón, vamos al varón Algunos centímetros más tarde Menos mal, amigo Menos mal Ay, por Dios, amigo Pejoric Bueno, bien, eh Pudimos, por lo menos pudimos parar el split de Jory, aunque sea Bueno, a ver si lo agarran ahí Buena, let's go Dale, dale, que voy Bien, ahí Hacemos varón, hagamos varón No, 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 no Si veo que, si veo que Jory se va a medio Bien, let's go Se murió Bueno, sacamos dragón Uf, amigo Esta partida está Esta partida está Ahí nomás, eh Yo la verdad le digo No sé si vamos a ganar esto, eh Tenemos que tener muy bien guardiadas las entradas Así no nos sorprende nadie Va, se va a morir igual Nada, voy a tener que ir a medio, eh Voy a tener que ir a medio Voy a pushar esto primero Porque no creo que se hame el bardo Sinceramente O sí Tal vez sí Voy a dejar esta wave, amigo Es que no Tengo miedo Si me voy al pingo Tengo miedo de que me agarren acá, boludo Claro, me voy al shorty, boludo Bien, ahí Bueno, viene ahí Let's go Lo matamos al Kha'Zix Nos vamos al pingo Ay, lo mataron al Jace, boludo Uy, esta partida está Complicada, eh Sobre todo por el Jory y el Kha'Zix, boludo El culiao este se puso a trollear El... ¿Cómo se dice? El Twitter fade Se puso a trollear Y eso nos hizo que la partida No sea tan caótica Como debería de serlo Hagamos esto, hagamos esto Ya, boludo No, voy a hacer el combo Que no lo roben de nuevo, boludo Buena, let's go Bueno, vamos a ganar, eh Vamos a ganar Vamos a ganar, amigos Vamos a ganar No sé cómo mierda hemos ganado Pero ganamos, boludo Menos mal